En 10 años, la obra regional Mestiza Power mostró al mundo el empoderamiento de la mujer yucateca y se consolidó como modelo del teatro contemporáneo. Para celebrar su logro, la dramaturga Concha León ofreció una función especial en el Teatro Pedrito, donde se debilizó la placa conmemorativa por 10 años ininterrumpidos de su creación más importante. En representación del secretario de la Cultura y las Artes, Roger Metiduarte, la directora de Desarrollo Artístico y Cultura, Irina Enríquez Niño, entregó el reconocimiento al elenco que participa en el montaje. La obra Mestiza Power es testimonio de vida de la mujer yucateca basada en hechos reales. Se desarrolla en cuatro escenas con diálogos que narran situaciones de abusos y violencia, asatradiciones y creencias más arraigadas de la identidad maya. El trabajo interpretado por Concha León, Andrea Herrera y Laura Subieta es resultado de la investigación que se realizó en situaciones distintas, pero con características similares, cuyo hilo conductor es la comedia, para evidenciar situaciones de violencia femenina desde varios aspectos, psicológico, físico y de discriminación.